En una noche cargado de destreza, música y talento, el Centro Cultural Guayquilonco fue el escenario perfecto para la gala Gimnasia Rítmica 2023. Un evento que no solo se llevó muchos aplausos del público, sino que también cumplió con la misión de mostrar y compartir el arduo trabajo realizado durante todo el año por las participantes. Entre saltos, giros y acrobacias, más de 20 niñas pertenecientes a las Academias de Gimnasia Rítmica de Montepatria y Ovalle se apoderaron de la pista, divididas en categorías infantiles y juveniles. La gala no solo incluyó exhibiciones de piezas de baile, sino también movimientos precisos en el aire, propios de la disciplina, demostrando la elegancia y gracia que la caracterizan. El evento, además de Gimnasia Rítmica, también contó con la presentación de la agrupación folclórica Tierra Chilena, quienes añadieron su toque de tradición y ritmos típicos a la noche. La idea de realizar una exposición del trabajo y el aprendizaje en las Academias nació de los y las apoderadas, quienes posteriormente presentaron la idea al municipio de Montepatria. Gracias a la colaboración y gestión junto a la oficina de deporte, se proporcionó lo necesario para concretar el evento. De esta forma, y a modo de realizar un balance en cuanto al progreso de la Academia, la profesora destacó el trabajo colaborativo y la participación y compromiso de las participantes, los apoderados y el municipio. Estamos terminando la finalización del año con una gala que se hace en Gimnasia Rítmica, que se hacen entradas bonitas con globos, que se pone un telón y las niñas presentan sus esquemas que han trabajado durante todo el año. Y eso, esta vez también traje invitada a mis niñas de Ovalle, que también trabajo con ellas en Ovalle. Así que muy feliz de poder haber estado acá y de que Montepatria tenga también Gimnasia Rítmica, que las niñitas puedan practicar este maravilloso deporte, que es maravilloso, como dije yo, valga la redundancia, pero estoy muy feliz de que esto haya salido maravilloso y que haya resultado bien, que las niñitas hayan podido mostrar lo que prepararon y todo eso. Bueno, es muy importante que la municipalidad dé más instancia, ¿cierto? Siempre lo he dicho, porque siempre es fútbol, fútbol, ya, y este es un deporte que lo practican principalmente las mujeres, las niñas, entonces, pero es fundamental que también las niñas tengan ese derecho, ya, ese derecho de poder practicar un deporte que es como es tan bonito, como digo, la Gimnasia Rítmica, que ellas vayan trabajando, vayan aprendiendo, vayan desarrollando sus habilidades y eso. El apoyo a academias y disciplinas como la Gimnasia Rítmica ratifica el compromiso de la administración del alcalde Cristian Herrera Peña, promover la vida sana en la comunidad, la participación en actividades que traigan bienestar físico y mental, presentando atractivos deportivos y recreativos para los distintos rangos etarios. La directora de Desarrollo Comunitario de Montepatria, Verónica Zárate, detalló sobre esto. Bueno, me siento orgullosa de tener esta nueva academia municipal acá en nuestra comuna, un desafío que nos entregó nuestro alcalde Cristian Herrera, quien en una audiencia, ¿cierto?, recibió unas mamitas que le plantearon esta inquietud y nos dio la misión de poder construir esta nueva academia en un deporte distinto, ¿cierto?, maravilloso, vimos hoy día como se lucieron las niñas de la academia municipal de gimnasia rítmica y esperamos poder continuar también el 2024, está todo el compromiso de la profesora y especialmente de las mamitas, los papitos que los vimos hoy día, orgullosos también hoy día en el evento. Así también se sumaron a las palabras de agradecimiento algunas participantes que compartieron su experiencia en la academia. Soy de la Padre Pío y mi nombre es Dominique. Bueno, cuéntame, ¿eres parte de la academia de gimnasia? Sí. ¿Y te gusta bailar? Sí, mucho. ¿Sabes piruetas, sabes pasos de baile? Sí, sí, sé. ¿Cuál es la verdad? Sé la arañita, sé la voltereta, sé la rueda de carro y también sé la parada de piernas. ¿Y ha sido entretenido para ti estar en esta academia? Sí, para mí sí. ¿Ahora estabas nerviosa antes de la presentación o estabas contenta? Estaba contenta. ¿Ustedes son parte de la academia de gimnasia rítmica? Sí. ¿Cómo lo pasan ahí? ¿Qué cosas aprenden? Hacer la rueda de carro. Hacer la botelleta. ¿Y cómo lo pasan? ¿Es entretenido? Sí. ¿Hace cuántos son alumnos de esta academia? Yo desde hace tiempo. Yo también. Y supongo que acá no solamente vienen a bailar, a aprender piruetas, sino también a ser amigas, ¿o no? Sí. ¿Han hecho un alumno aquí? Sí. ¿Ensayaron mucho para esta presentación? Sí. Sí. ¿En cuántos días a la semana van? Sí. Ah, días a los 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 días. Este encuentro no solo fue una celebración de arte y de disciplina, sino también un testimonio del poder de la colaboración comunitaria y el respaldo institucional. La Gala de Gimnasia Rítmica 2023 marcó un hito en el cierre de un año de dedicación y práctica, dejando a la comunidad ansiosa por más eventos que destaquen el talento local. Gracias.